El Magoyas es la caminada de Pedregal Pero yo no vi nada en cama El Magoyas es la caminada de Pedregal La caminada de Pedregal La caminada de Pedregal La caminada de Pedregal Yo me mantuve ahí siempre adelante Pero llegó un momento en esta pasada de aquí De caminada que realmente tuve que parar A hacer un lapso Porque ya venía bastante maltratado Como dice uno de las piernas Y tuve que parar un momento A coger aire y poder continuar nos hará pero muchas gracias a hacer y si creemos la gente de mis aventuras y bicicletas trek la verdad que es una carrera bastante dura lastimosamente venía muy bien pero hay un desperfecto mecánicos fallamos un poco al último pero gracias a ellos pudimos salir con la victoria y esperamos en dios que mañana las cosas nos salgan bien igual que a todos los compañeros corrido era un poquito bastante exigente la ventaja que a lo último era un recorrido de mucho manejo y ahí me rinde un poquito mejor y la verdad que venía bastante bien en la última parte venía 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 de primero en los últimos tres kilómetros mohamen me llegó pero así es el ciclismo y gracias a ellos pudimos salir con la victoria master y hacer el segundo en la general mañana es un circuito bastante complicado la verdad que ahorita no estoy al cien por ciento pero gracias a dios me gusta hacer el mayor esfuerzo y espero en dios salir adelante y ahora que a mierte los reto que ahorita mía de los que a mierte los reto que ahora no se haya que prepara el tiempo para el Diego que ahí es un equipo que está haciendo y lo solo con el amigo de los amigos de los amigos de los amigos de los amigos de los